¿Cómo les va? Shalom, ubrajá, paz y bendiciones. Un gusto de estar con ustedes mirando como siempre a las Escrituras, la Palabra del Señor. Vamos a hablar algo hoy que va a ser un poquito conflictivo, creo, pero creo que va a ser también de mucha luz, de mucha bendición, algo que yo empecé a entender solo hace algunos años. Claro, la Biblia es la Palabra del Señor y es la historia de Israel y es la base de fe para todo creyente. Martín Lutero lo dijo muy bien en la Reforma, la Reforma Protestante fue, no hay ninguna tradición de la Iglesia que tenga autoridad por sobre la Escritura. Es la Biblia la que tiene la autoridad, la fuente de base para todo creyente. Fue un dicho de Martín Lutero que fue tremendo, cambió la historia de la humanidad. En un principio todas las iglesias se basaban por la Escritura, pero después empezaron con su tradición personal. Hoy en día también muchas denominaciones han empezado con la autoridad en la Escritura, pero tienen también cierta tradición denominacional. Martín Lutero volvió a esto, la Escritura es la base de autoridad. Pero hay algo que quiero decirles hoy en cuanto a la Biblia, que como judío me inquieta, como judío y como cristiano que soy, también judío de padres, cristiano por haber recibido a Jesús como mi Salvador. Nuestra fe está basada obviamente en la cruz de Jesús. El Señor en la cruz pagó el precio por todos nuestros pecados, nos perdonó, nos cubre con su sangre preciosa. Nuestro comportamiento no es perfecto, todavía tenemos mucho pecado y mucho error, pero estamos cubiertos por la sangre de Jesús y por ese cubrimiento que podemos entrar en la presencia del Señor. Yo no entro en la presencia del Señor porque me porto bien, yo entro en la presencia del Señor porque estoy cubierto por la sangre de Jesús. La palabra cubrimiento en hebreo es capará, de ahí viene la kippah, cubrimiento, de ahí viene Yom Kippur, el día del cubrimiento, es una palabra bien importante, capará, cubrimiento, porque la sangre de Jesucristo me cubre a mí de todo pecado, yo puedo entrar en la presencia del Señor. Ahora, digo esto porque lo que voy a hablar hoy va a ser un poco inquietante, tal vez para algunos. La palabra del Señor es la historia de Israel, es la revelación del Señor aquí en la tierra, pero a veces que nos cuesta entenderla un poco. A los cristianos hay veces que nos cuesta comprender los personajes bíblicos y es porque alguien en algún momento de la historia escribió esta página. Mira, acá hay una página que dice Nuevo Testamento. Alguien la puso allí, alguien la escribió, y yo no sé quién es quien la escribió, pero esta página, Nuevo Testamento, hay una página que dice Antiguo Testamento al principio, y esta página Nuevo Testamento, esto fue agregado después. Malaquías no la escribió, Mateo tampoco escribió esta página. La gran pregunta es, ¿quién escribió esta página? ¿Y quién la puso aquí? Te das cuenta que esto es una edición. La Biblia ha sido editada, alguien la editó y por esta página aquí que dice Nuevo Testamento, los pastores predican todos los domingos y dicen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por estas dos páginas de nuevo, que no sabemos quién las pusieron acá. Tal vez fue en el concilio de Nicea, en el año 325, que se escribió esta página. Yo no lo sé en realidad, pero sé la influencia que tiene esa página. Y esa página fue escrita después. No es bíblica, no, a la Biblia es la palabra de Dios, no le podemos quitar ni le podemos agregar nada. Es lo que el Señor nos dejó. No podemos poner una página ahí en el medio y ahora pensar en Antiguo y Nuevo Testamento. Y aparte, si quieres pensarlo un poco más profundamente, para los judíos es una cosa muy agresiva esto. Para los judíos es como que si el Señor escribió un Nuevo Testamento, no sé si se alcanza a ver, pero tú la conoces, si el Señor, si tu padre escribe un Nuevo Testamento, es porque te dejó afuera de la herencia, es porque no eres hijo, sino bastardo. Si tu padre escribe un Nuevo Testamento, es porque te ha desheredado. Esta página lo que muestra, en realidad, es la doctrina cristiana de la condenación eterna de Israel. Si te pones a pensar, si el Señor hizo un Nuevo Testamento, desheredó a Israel y ahora es la iglesia, esta página lo que muestra es la doctrina cristiana de la condenación eterna de Israel. Que Israel ya no es más el Hijo de Dios. El Señor escribió un Nuevo Testamento. La expresión Nuevo Testamento, en la última cena, Jesús toma de la copa y dice, esta es la copa de mi nuevo pacto. Pero Reina Valera, en algunas traducciones, dicen, esta es la copa de mi Nuevo Testamento. Para los judíos es algo muy agresivo, que el Señor nos desheredó. Resulta que hoy en día, después de dos mil años, hay de vuelta un Estado de Israel, de vuelta a los judíos estamos en la tierra prometida, de vuelta hablamos hebreo, así que el Señor no nos desheredó nada. Pero la iglesia lo pensó por muchos siglos. Israel perdió su condición de hijo. Israel es maldita por la eternidad. El Señor escribió un Nuevo Testamento. Bueno, hay mucho para decir de esto. Es un tema que debemos tocarlo, porque es parte de la historia del cristianismo, es parte de nuestra historia como judíos también, es parte de las Escrituras. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Debemos estudiarla, no en Antiguo y Nuevo Testamento, porque esas dos páginas son apócrifas, no son escritas por el Señor, no son obra del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Esas dos páginas fueron puestas después, no son obra del Espíritu Santo. Y están en tu Biblia y están en mi Biblia. Y no sé si debemos ser muy tolerantes con esta página, porque nos está afectando demasiado. Y te voy a mostrar en este programa, seguramente en el que viene también, cuál es el efecto de esta página. Mira, empieza Mateo a escribir el Evangelio. Los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cuatro testigos oculares de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esos son los Evangelios. El primero es el de Mateo. Y Mateo va a empezar, empieza a contar la vida de Jesús, va a contar la muerte y la resurrección. Y Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús. Y empieza desde Abraham. Mateo empieza desde Abraham. Y empieza Mateo 1. Primera página de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Empieza Mateo 1. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac el padre de Jacob. Jacob de José y sus hermanos. Y viene toda la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Dos mil años. Dos mil años de Abraham a Jesús. Y de Jesús a nosotros, dos mil años también. Dos mil años de Biblia. Dos mil años de la historia de Israel. Dos mil años de Abraham hasta Jesús. Es muy interesante para nosotros ver que en este momento estamos justo en el medio. De Abraham hasta Jesús. Acá habéis un chart, un gráfico que lo vamos a usar bastante. De Abraham hasta Jesús, la genealogía. Así empieza Mateo capítulo 1. Son dos mil años. Y sabes que de Jesús hasta nosotros que estamos allá son dos mil años también. Dos mil años de Israel. Dos mil años de la Biblia. Y van a ser después dos mil años de la historia de la iglesia. Que es fascinante. Como cristiano, 100% que soy, también la historia de la iglesia es parte de mi historia. Pero también la historia de Israel. Pero fíjate lo que hace Mateo. Mateo 1. Mateo al principio de esto, ¿no? Alguien le metió la página Nuevo Testamento antes. Pero Mateo escribió antes. Mateo, la época de Jesús. Esto debe haber sido escrito en la década del 40, del 50. Después que Jesús estuvo aquí en la tierra. Mateo dice, Abraham, Isaac, Jacob, toda la genealogía hasta Jesús. El cuadro que ves atrás, justamente, obviamente. Pero después Mateo dice esto. Mateo 1, 17. Capítulo 1, versículo 17. Y es de lo que te quiero hablar en este día y vamos a hablar bastante. Mateo dice, de manera tal que, después de toda la genealogía. Mateo dice, de manera tal que, desde Abraham. Después de haber hecho toda la genealogía. De Abraham hasta Jesús. Dice, de manera tal que, desde Abraham hasta David. Este punto, esto es una raya del tiempo, ¿verdad? Desde Abraham hasta David, dice Mateo. Habían 14 generaciones. Grupo número 1. Desde David, acá estamos con David. Desde David hasta Babilonia, 14 generaciones. Grupo número 2, aquí. Generaciones de Abraham, generaciones de David hasta Babilonia. Yo le puse, y desde Babilonia hasta Jesús, yo puse desde Daniel hasta Jesús. Yo lo cambié esto. No debemos cambiar nada de las Escrituras. Pero esto es porque Daniel es un muchachito de 15 años que es llevado a Babilonia. Lo que hoy en día es Irak, tú sabes, la tierra de Saddam Hussein. Se llamaba antiguamente Babilonia. Le cambiaron el nombre. Babilonia de antes es Irak de hoy en día. Entonces, desde David, acá tenemos David atrás mío. Desde David hasta Babilonia o hasta Daniel, 14 generaciones. Grupo 2. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llaman las generaciones de David o periodo del primer templo. Y después va a decir, Mateo, desde Daniel o desde Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Esto es Mateo 1, 17, ¿sí? Es bien profundo por lo siguiente. Mateo no está, Mateo está tomando toda la Biblia. Lo que llamamos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento aquí. Mateo toma toda la Biblia, pero no dice había un Antiguo Testamento, había un Nuevo Testamento. No, él no lo ve así. Mateo ve toda la Biblia, desde Abraham hasta Jesús. Toda la Biblia, y Mateo lo divide en tres grupos. El grupo de Abraham, las generaciones de Abraham o la formación de Israel. Yo estudié en Israel un curso en la universidad allá que era la formación de Israel. Eran las generaciones de Abraham. Lo mismo que Mateo pensaba como estas 14 generaciones es la formación de Israel o generaciones de Abraham. Mateo después dice, las generaciones de David o periodo del primer templo, todas estas generaciones. Y ahora vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando, algunos personajes que aparecen allí. Y Mateo dice, grupo número tres, las generaciones de Daniel o de Babilonia. Yo le puse Daniel, porque con Daniel empieza el exilio en Babilonia. Las generaciones de Daniel o periodo del segundo templo. Claro, Daniel está en Babilonia, regresamos después con Esdras y Nehemias, vamos a ver un poquito. Y este es el segundo templo. En la historia de Israel hay solo dos templos. Porque fue destruido el templo solamente dos veces. El templo de David, el primer templo. El templo de, después del cautiverio de Babilonia, se llama el templo de Daniel o el templo de Esdras o Nehemias, segundo templo. Y el templo de Herodes, no, no, el templo de Herodes es una ampliación que Herodes le hizo al segundo templo. ¿Sí? Es la última generación del segundo templo. Pero lo que quiero que vayamos es a esto. Nunca pensamos nosotros en la iglesia de esta manera. No pensamos en la iglesia de esta manera y esta es la manera en la cual Mateo piensa. Esta es la manera bíblica de mirar la Biblia. Ahora, ¿en la iglesia cómo lo pensamos? En la iglesia pensamos Antiguo Testamento, todo, 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 todo este tiempo, todo, todo, Daniel, hasta acá, hasta el regreso de Babilonia. Pensamos en Daniel, pensamos en Esdras, en Nehemias y se acabó el Antiguo Testamento. Unos años entre medio que no sabemos qué pasó, que es el periodo griego, es importante. Y después acá el Nuevo Testamento. Los evangelios son literatura judía de la última generación del segundo templo. Los evangelios, el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son todas de la década del 60. Recién en el 70 va a ser destruido este segundo templo. Vamos a verlo de cerca. Esto es lo que llamamos como las generaciones de Daniel o periodo del segundo templo. Va a terminar todo esto en el año 70 después de Jesucristo. Este es el final del Antiguo Testamento. Los años de silencio, los años intertestamentarios y el Nuevo Testamento. Quiero que lo pienses así. El Nuevo Testamento, lo que tú llamas el Nuevo Testamento. Lo que yo llamo el Nuevo Testamento, que es una frase muy ofensiva realmente para los judíos. Es literatura judía del segundo templo. Literatura judía del periodo del segundo templo. Pero vamos un poquitito al principio. Vamos un poquitito desde el principio para que lo entendamos bien. Vamos a recapitular un poco. Lo primero que te pregunto es, ¿por qué somos compasivos con alguien que puso una página acá en el medio? Y que esa página nos está, nadie sabe quién la puso. No sé, si tú sabes. Yo estudié mucho, tal vez en el Concilio de Nicea, año 325, Constantino. No sabemos. Lo que sí sabemos es que es una página muy ofensiva y que está dividiendo la Biblia. Y de acuerdo al texto mismo, no de acuerdo, esto es tradición de la iglesia, la página esa. De acuerdo al texto mismo, Mateo, no yo, no mi tradición, no mi denominación, no los judíos, no un grupo de cristianos. Mateo, el texto bíblico. Mateo, capítulo 1, versículo 17. De manera tal que había en 14 generaciones de Abraham hasta David. 14 de David a Babilonia, acá atrás. Y 14 de Daniel, eso sí lo cambió, o Babilonia hasta Jesús, el grupo D. Entonces tenemos que en la Biblia hay tres grandes. Hay un antes y un después de Abraham. Bueno, antes de Abraham que hay, la creación, el diluvio, la torre de Babel, pero con Abraham todo cambia. El Señor le dio a Abraham una palabra y una promesa. Te daré una descendencia, no podía tener hijos, y te daré una tierra. Abraham sale sin saber a dónde va. El Señor le dice, te daré una tierra, y te daré una familia, una descendencia. Estas son las generaciones de Abraham. En las generaciones de Abraham aparece Moisés. En la generación de Abraham aparece Abraham, Isaac, Jacob, José, hay varios. Pero te acuerdas de Moisés. Moisés está inmerso. ¿Quién es Moisés? Moisés es un tremendo hombre de Dios que el Señor lo llama para que vaya a Egipto a sacar al pueblo y llevarlo a la tierra que el Señor le prometió a Abraham. No puedes entender a Moisés si no lo entendés en las generaciones de Abraham. Moisés no hace cualquier cosa. Moisés hace lo que el Señor le dijo, que saque al pueblo de esclavitud para llevarlo a la tierra que el Señor le prometió a Abraham. Son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham es la cabeza. Ve a buscar a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sácalos de esclavitud y llévalos a la tierra a la que yo le prometí a Abraham. Y Moisés está inmerso. Está ahí, es parte de las generaciones de Abraham. Si no, no lo puedes entender. ¿Quién es Josué? Acá ponemos a Josué. ¿Quién es Josué? Josué es un tremendo guerrero que el Señor lo usa para conquistar la tierra que el Señor le prometió a Abraham. A Josué no lo entendés. No tiene sentido Josué separado. Está inmerso en las generaciones de Abraham o la formación de Israel. Debemos verlo así. Si no, no lo vas a entender. No lo vas a entender. En nuestra Biblia está esa página. Y hay algo más que te voy a hablar en un momento. En nuestra Biblia tenemos a los profetas, todos apilados juntos. ¿Se acuerda cuántas páginas escribió cada uno? Isaías y viene Jeremías y después viene Ezequiel y viene Daniel. De acuerdo, ¿cuántas páginas? ¿Dónde vivió el profeta Ageo? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? Casi nadie sabe. ¿Dónde vivió Jonás 1, 2, la generación de Abraham, de David o de Daniel? Nadie lo sabe porque apilamos en el Antiguo Testamento como algo que está antiguo, algo que está maldecido. Apilamos ahí a todos los profetas juntos. Y los pusimos en nuestra Biblia, en el concilio de Nisea, tal vez fue hecho en otros concilios. Pusimos acá a todos los profetas de acuerdo a cuántas páginas escribió cada uno. ¿Sabes quiénes son los profetas? Son tremendos hombres de Dios que predican en un momento, hablan en un momento, que tenés que conocer el contexto. Si no, no lo vas a entender. Si estudiamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nunca vamos a entender nada de la Biblia. Ahora, lo primero es esto, formación de Israel, y aquí está Moisés, y tenés que entender lo que está inmerso en Abraham. Y aquí está Josué, y después vienen los jueces, y después viene Samuel, el profeta Samuel, y están inmersos, son la formación de Israel. Pero de repente, de repente, todo cambia. De repente va a venir un hombre que se llama acá David, acá lo tenemos, David. De repente va a venir David, y con David ahora, de repente, todo va a cambiar. Porque ahora David, David son unos mil años. De Abraham, mil años es David. Y mil años más va a ser Jesús. Es justo el medio. David, con David todo cambia. Ya no es más la formación de Israel. Ahora, con David, es Jerusalén, y es el templo, y es la casa de David. Hay un antes de David y un después. Antes de David era la formación de Israel. Ahora va a ser Jerusalén. David es coronado rey, y lo primero que hace es conquistar Jerusalén. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, no sé si podemos contestar eso ahora, pero es que hay una Jerusalén celestial. El cielo, la ciudad del Señor, y hay una Jerusalén terrenal, acá en el Medio Oriente. Y creo que David quería que hubiera contacto entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Pero lo cierto es que con este hombre, con David, todo cambia. Y ahora empezamos con Jerusalén, y va a edificar David el templo. David dice, ¿cómo puede ser que yo viva? Es rey, nuevito, recién coronado. Y dice, ¿cómo puede ser que yo viva en un palacio? Y el arca, ¿sabes qué es el arca? Es una copia del trono de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Hay un arca igualito en los cielos. Es el trono de Dios en los cielos. El Señor se lo había dado a Moisés, y Moisés lo copió y lo hizo acá en la tierra. ¿Cómo puede ser que el trono de Dios, la copia del trono de Dios, el arca, esté en medio de unas tiendas, en medio de cortinas? Y yo viva en un palacio, le haré una casa al arca, un templo al arca, le haré un templo para que adore ahí. Y aparece el Señor y dice, yo le pedí a David eso. Yo le pedí a David una casa, yo no le pedí tanto a David. El Señor está enamorado del corazón de David, creo yo. Le viene a Natán, al profeta, le dice, dile a David que él no me edificará una casa a mí, que yo le edificaré una casa a él. Cuando David habla de una casa, habla de un edificio, prelarca. Cuando el Señor habla de edificarle una casa a David, habla de una dinastía, habla de una familia, la dinastía de David. Y acá comienza la dinastía de David, acá. Y de David va a venir uno que va a ser rey eterno en Israel. Y de David vino Jesús. Y como no lo recibimos los judíos, el Señor ascendió, pero vuelve para reinar en la ciudad de David, en Jerusalén. Acá empieza, empezó con Abraham, obviamente, muy importante, la formación de Israel. Pero ahora tenemos periodo del primer templo, las generaciones de David, el templo, Jerusalén, las promesas de Dios se hacen cada vez más cercanas. Y el que entra a Jerusalén es como entrar al cielo. El que entra al cielo es casi como entrar a Jerusalén. Y después de David viene Salomón, su hijo, el hijo de David, Salomón, un imperio tremendo. Ahora, hay cosas impresionantes. La reina de Saba viene. Y no, la reina de Saba, una reina pagana, viene de lejos y dice, lo que me contaron en mi pueblo es poco en relación a lo que he visto en estos días. Obviamente, el rey de los cielos, el dios de los cielos, está en medio de ustedes. Entonces, eso era, que viniera un pagano y viera lo que pasa ahí en Jerusalén y que entonces diga, el dios de los cielos está acá en medio de todos ustedes. Pero, ¿sabes qué? Salomón, Salomón, aunque era muy sabio, llenó de impuestos a todo el reino. Llenó de impuestos, puso una ostentación de oro en Jerusalén. Muchos no saben esto. El día que Salomón muera hay una revolución. Israel, el país, todo el país queda dividido en dos. Diez tribus se separan y quedan solamente dos tribus en Jerusalén. Y vamos a tener que seguir con esto mañana, en el próximo programa. Vamos a seguir en el próximo programa porque estoy mirando el reloj, se nos acaba el tiempo, pero quiero que entiendas esto en este programa de hoy. Quiero que al menos entiendas que la Biblia no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia son tres grupos de catorce generaciones. Así es como lo debemos mirar. La dinámica es diferente. En el próximo programa te lo voy a explicar un poquito más en profundidad para que puedas entender bien cómo trazar las Escrituras. La próxima nos vemos. Shalom, Ubrajá. Paz y bendiciones. Shalom, Ubrajá. Shalom, Ubrajá. Shalom, Ubrajá. Shalom, Ubrajá. Shalom, Ubrajá.